Hola, muy buenas a todos, aquí el Olohito Nuevo y estamos de vuelta con una nueva serie en el canal y como ya os dije en el unboxing, os traigo la nueva serie de Untitled Down, como estáis viendo ahí y bueno, vamos a hacer esta historia, como ya os dije, es una historia que será de bastante terror mucho suspense, intriga y sobre todo habrá que tomar muchas decisiones y a ver quién sobrevive de todos los personajes, ¿no? así que vamos a darle la nueva historia y esto empieza ya, el efecto mariposa el batir de las alas de una pequeña mariposa hoy puede originar un devastador huracán dentro de unas semanas bueno, para lo veremos la decisión más insignificante puede cambiar el futuro radicalmente tus acciones determinarán el desarrollo de la historia ahora hay muchos caminos por elegir, depende del que elijamos por lo mejor algún personaje muere o otro sobrevive no se sabe tu historia es una de las muchas posibles madre mía, no sé quién escoge tus acciones con cuidado sí, sobre todo eso ahí está la cabaña escucha, ahí lo tienes el asesino del machete he puesto los sustitutos para que lo veáis bien lo que tú digas, querido escoge tu ¡Shh! ¡Shh! ¡Mike! ¡Mike! ¡Soy Hannah! ¡Hannah! ¿El otro estaba ahí escondida? Madre mía, ahí está. ¿Eh? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. ¡Josh! ¡Josh! ¡Ah! ¡Ya podemos ver el personaje! Esta se llama Beth, ¿no? Esto están borrachos, pero hay algo ahí que brilla. Bueno, borrachos, durmiendo, yo que sé. Tutorial. Usa el joystick derecho para mirar a tu alrededor de los objetos con un brillo y se pueden inspeccionar. Pulsa y mantén alrededor para coger la botella. ¿Vale? Y ahora, para mover los objetos, ¿no? Ajá. Vamos, que se han puesto aquí las botas con el alcohol, ¿no? Esto tampoco sirve de mucho, ¿no? Madre mía, Josh. Hermanito, nos has vuelto a superar a todos. Vale. No sé si tengo que salir para afuera o... Aquí puedes mirar cualquier cosa. Mira, aquí hay algo. Ah, bueno, es una puerta, ¿no? Está cerrada. Y la puerta está ahí. Pulsa en el R2 para coger la nota. ¿Vale? Hanna. Está buenísima con esa ropa, pero seguro que está todavía aún buena sin ella. Ven a la habitación de invitados a las dos. Besos, Mike. Madre mía. ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana? Recibí tu hermano. Me alegra verte. Claro, esa es la Hanna, claro. Y que ya está ahí. Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes, enrollarnos y luego ver qué pasa. Y los otros que están escondidos ahí en la habitación. Madre mía. ¿Qué le van a gastar una broma? Escucha. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo... Lo siento, Hanna. Se nos ha ido de las manos, pero... Una broma tonta. ¡Soles todos unos idiotas! ¿Lo sabíais? ¡Hanna! Se ha ido fuera. Usa a Josh derecho para... Buscar al resto. Despertar a Josh. ¿Cómo...? Despertar a Josh. Ah, se hace con el analógico. Los otros no se vienen. Está borracho. ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada. No lleva bien las bromas. Era solo una broma, Hanna. ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, ¿ves? No iba en serio. ¡Sois idiotas! Ahí están los siete, la otra es la que se ha ido. Y los otros dos son... Se ha quedado ahí borracho por ahí. ¿Podríamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Usa el botón de acción correcto antes de que se acabe el tiempo. Ah... Uh... Rápida, segura. Segura. A ver si se va a pegar un castañazo y le haría la palma. A ver si se va a pegar un castañazo y le haría la palma. Ahora, ¿por dónde? Seguir las huellas. Seguir el ruido. Seguir las huellas. Seguir las huellas. Ahora, ahora, resulta que eran... Reino sexto. Ah! Joder! Mierda! Joder! Joder, Hannah! ¿Dónde estás? Hannah, ¿dónde estás? Madre mía... Tan lejos sabráis Usar paella el tate ¡Hostia! ¡Ay, cómo mola! ¡Ah, qué bueno! Le he puesto al internet al móvil ¡Hala, qué guay! ¡Ah, pues, te mola, eh! Bueno, lógico, derecho Voy moviendo el móvil ¡Ja! Qué curioso A ver, está a tope interesante esto, eh ¡Ay, madre! Escuchad cómo han pasado por ahí Quiero mantener uno para ir más rápido Ah, vale Eh, ahí hay un zapato o algo Ah, no, no, un zapato Pensaba que era un zapato ¿Eh? El doten de la muerte Habíamos conseguido ahí Un objeto coleccionable O sea, pero sabéis, está ahí una imagen Como que se daba un porrazo Y le pasaba algo grave, eh No sé, no No me ha gustado a mí eso, eh Uy, se ve como una luz allá al fondo Por aquí hay nada Madre mía Ah, eso es lo que estaba viendo yo ¿El fuego ese de ahí? Escúchala Qué mal Madre mía ¿Qué es eso, tío? El hecho está pasando, tío ¡Hala, el móvil! Por culo al móvil Ah, ¿en serio? ¡Hala! ¡Hostia! Sí, para ver quién se salva aquí ahora ¡Aguanta! ¡Hostia! Me voy a soltar la jana ¿Cómo voy a soltar? Porque si me suelto ¿Mueren las dos? Buah, pues dos tendrías nervioso ¡Hostia! Es que ¿Cuál le diese si van a caer las dos? Si soltabas a jana Caen las dos ¿Y si te sueltas iban a caer las dos igual? Han muerto las dos Pasa también que las dos mueren Porque sí Se veían diez personajes al principio Luego otros dos se quedaron dentro Los borrachos Quiero asegurarme de que entiendes muy bien Varias cuestiones Lo del año pasado Es inalterable El pasado está fuera de nuestro control Tienes que aceptar esto para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas Vale, esa partida grave Quiero que lo recuerdes No debes olvidarlo mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino Este como que te guía en la historia Bien Bien Te comprometes a participar en este juego Eso es importante Te ayudaré durante el proceso A veces Esas cosas pueden resultar un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas Siempre encuentras un modo de superarlas Muy bien Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen del reverso Tiene que sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo Vale Tengo que hacer algo ahora R2 Y ahora que Me hace feliz, me inquieta La verdad es que me inquieta Bien La sinceridad es buena ¿Por qué razón te sientes Ahora con tanta incomodidad? El espantapájaro Sí, bueno, podrían ser el espantapájaro Ya veo Ya veo Pongamos Que el espantapájaro no estaba ahí ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? Una semana Por ejemplo Hombre, boche Y si te dijera que esta casa de campo Está Encantada Hombre, me asustaría, claro Vale, vale Percibo que tienes un trauma Un miedo considerable Pues sí Me pasa Me pasa Lo que se oculta tras la muerte es al fin y al cabo lo desconocido ¿No te parece? ¿Y qué podría producir más miedo? Que el terror de la incertidumbre Recuerda, por favor Esto solo es un juego Me temo que por hoy nos hemos quedado sin tiempo Pero nos veremos pronto ¿De acuerdo? Muy bien, Dr. Hill Nos vemos Joder Ahora es cuando ya empieza la historia La verdad Hasta luego La verdad es una peligrette Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el monte Washington. Triflocada en la investigación de las investigaciones. Gracias por invitarme. Sufrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas. Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. Un responsable. Oficialmente, no. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale, dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Claro, pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno... Venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí! Bueno, tienen que volver los ocho amigos a la cabaña. ¡Muchas gracias! Un momento más, 10 horas para el amanecer Esto es el capítulo 1, por así decirlo No lo sé Joder, ¿ya está ahí? Joder El tío está al tanto de todo Sam, la mejor amiga de Hannah Dirigente, considerada, aventurera Vale ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sam, camino hacia la estación del teleférico Las 9 y 2 Bueno, pues estamos controlando a Sam Puedes usar yo este derecho para mover la cámara Perfecto Para mirar a otro alrededor los objetos con un brillo sin inspeccionar Ah, bueno, claro, ahí la puerta Hay una nota La puerta está estropeada, salta por encima, Chris Mal rollo, ¿no? Subir Prudente Escalar Escalar Ok, tampoco Ahí, muy bien Ahora, seguimos caminando Joder Joder, el ambiente Está Está bien hecho Hola, amiguita No parece que no va a tener el mando en el árbitro que tiene Ah No te muevas Que no puedo mover el mando Vale Si no sabes cuál es el siguiente paso Seguir, pulsar R1 para ver el objetivo actual Ah A darle R1 sale Dirigirte a la estación del teleférico Ah, mira Poneis rasgos de los personajes Relaciones Medisol en todos los nombres Bueno, esto ya lo iremos viendo poco a poco Vamos para allá Los indígenas y las profecías en mariposas Las tribus que habitaron estas montañas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías sobre el futuro El color de la mariposa indicaba la índole de la profecía Muerte Las mariposas negras profetizaban la muerte del que soñaba Peligro Las mariposas rojas advierten de sucesos peligrosos Pérdida Las mariposas marrones pronosticaban una tragedia sobre un amigo Orientación Las mariposas amarillas ofrecían visiones para ayudar y guiar Y Fortuna Las mariposas blancas provocaban sueños sobre suerte y buena fortuna Bueno Interesante Para algo no servirá, digo yo Mientras esperas podéis encontrar el totem Si recuese un totem y lo giras, aparece una mariposa de colores y una predicción de un futuro posible Ah Bueno, aquí por lo que ves tendremos suerte ¿No? Se ha ido con el amarillo Bueno, era algo de suerte La blanca era la mejor Se ha visto ahí El compañero Ve amarillo Consejo Una visión para guiarte en una futura elección Vale El hecho de que se cumpla la profecía depende de las decisiones que tomes Pues no sé si estará por aquí el compañero o no Vamos a ver lo que hay por ahí El pasado está fuera de nuestro control ¿Dónde se habrá metido el de este? ¿Ahora hay que entrar aquí dentro? No Mochila No estarás en la mochila, ¿verdad? Anda ¿Qué tenemos aquí? Cotillear ¿Sería una mariposa blanca? Ashley Coño Coño Chris Chris, está enamorado de Ashley Metódico, protector, gracioso Me has asustado Lo, lo, lamento ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando Genial, bueno Gracias por avisar Me encargaré de todo Oh, pues He encontrado algo asombroso ¿Qué? No te lo voy a decir Tendrás que verlo tú misma Venga, es por aquí ¿Dónde? Está aquí Ya verás cómo flipas Vale, pues vamos detrás de él Ah, había algo aquí Quiero chafar de él Pista encontrada, carteles, se busca Víctor, mi gran hombre Última dirección conocida Se busca por implicación del incendio provocado de primer niño Todo el que tenga formación Todo el año Nadie sube aquí Bueno Si se puso a reúna para examinar pistas Ah Ah, bueno, aquí puedo leer otra vez esto Vale Ahora qué Tachán ¿A qué mola, no? Tachán Venga ya, mira estas bellezas Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos hay un campo de tiro al pie de una estación de esquí? Eh, tía, ¿tú has conocido al padre de ellos? Sí Pues se cree Grizzly Adams o algo así ¿Quieres probar? Ah, no, tú primero, Grizzly Cris, está haciendo el teleferio, no hay 11 Ah, ya tengo que apuntar a ese Ah, vale, no había visto No me había fijado en ese detalle Toma Estamos disparando a todos Eh 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 Bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande y desde tan cerca Ahora habrá que dar a la ardilla, ¿eh? No, pero a la ardilla yo no la voy a dar, pobrecillo Buen tiro Menuda paliza te acabo de dar Eh, pistolero, al teleférico Espera, estoy cogiéndole el tranquillo Vamos, Grizz, al teleférico Ah, mira, ahora lleva a Grizz Pues venga O sea, el teleférico que vamos Me resulta muy raro volver a este lugar un año después Sí, en cuanto llegué me invadiaron mil recuerdos, te lo juro Pero qué raro ¿Está cerrada? Sí Eh, yo os quiso que la cerrásemos para que no entren ¿Que no entren? ¿Quiénes? No, no lo sé Dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación Qué miedo Joder Oh, qué caballerosa Vale A ver si hay algo por aquí Ahora hay que entrar dentro Ah, qué lejos está el teleférico Habrá que esperar Pues bien, estar físico y mental Hotel y manicomio Nadie haría una casa en un lugar así Por muy rico que fuera No son ricos Solo compraron la montaña Si es de ahí se ve la casa y todo Son cámaras Algo más por aquí Ya está el teleférico Para adentro Por fin, ¿vienes? Bueno, pensaba quedarme aquí y echar una siesta Pero... Vale Para adentro Como en el baile de graduación Vamos allá Bien Empieza la aventura Espero que estemos haciendo lo correcto ¿El qué? Ya sabes lo de reunir a todo el mundo en el aniversario Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Eh, sí Definitivamente No lo veía tan emocionado por algo desde nunca Vaya, me alegro Con él nunca se sabe Y yo... He estado preocupada No, no Ha sido una gran idea Espero que todo el mundo piense lo mismo Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío Han volado ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido Y disfrutemos del viaje ¿Sabes qué? Tienes razón ¿Sabes cómo conocía Josh? No Vale En tercero Josh se sentó al fondo Yo en primera fila Ni siquiera sabíamos que el otro existía Pero el niño sentado junto a Josh Empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante Así que el profesor lo mandó a primera fila Justo a mi sitio Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio ¿Y? Al lado de Josh Así nos conocimos Y nos hicimos amigos Hasta el día de hoy Cosas del destino Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad Tres años antes Y no hubiese decidido llevar una camiseta Por la que sumase su sujetador ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico Ahora mismo O quizás estarías hablando con otra persona ¡Bum! El efecto mariposa El efecto mariposa Jess La nueva novia de Mike Segura Ingenua Irreverente Bueno, ahí tenemos otro de los personajes Estación superior de teleférico Ahora llevamos aquí a Jessica Pues bueno ¿Qué tal si dejamos el primer episodio de aquí de un tilldown? Así, bueno Veo que se está haciendo un poco largo Así ya Con el siguiente vamos Viendo todo lo que sucede ¿No? Bueno gente, espero que os haya gustado este inicio Aquí cuando tenemos a los personajes parados Se nos queda así Está guay Así que espero que os haya gustado este prólogo Este inicio de la historia Tiene pinta de ser muy interesante Ahora se van a reunir otra vez Los ocho amigos En la casa donde ocurrió Aquel grave incidente A sus dos amigas Así que nada Me temo que va a ocurrir muchas cosas malas Porque el malo enemigo ese Está por ahí rondando Así que nada más Gracias a todos por seguir esta serie Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego